¿Cuál es el origen de las coníferas? Vine al Museo de Egidio Películo de Trelew a estudiar con Ignacio Escapa el origen de las coníferas a partir de un proyecto que estamos desarrollando. Mi rol en este proyecto es estudiar las maderas fósiles, especialmente del periodo jurásico de las provincias de Chubut y Santa Cruz. La anatomía de la madera se preserva de la misma manera que podemos ver los detalles en las maderas actuales. Los podemos cortar y hacer preparados para mirar al microscopio óptico y de esa manera estudiar la anatomía como si estuvieras mirando de una madera actual. Y podemos asignarlo a una familia o relacionarnos a una especie particular. En esta foto lo que podemos ver es un corte transversal de una de las maderas donde podemos ver el límite de un anillo de crecimiento y acá el comienzo de otro. Todo lo que vemos ahí son las células de la madera. Y lo que podemos ver acá es que por la misma fosilización las maderas se terminalizan o petrifican. Esto es una ruptura y que se rellenó de un mineral. Por ejemplo, los anillos de crecimiento que se pueden ver a simple vista son un registro de las condiciones ambientales en las que vivió la planta. Por ejemplo, una erupción volcánica queda registrado en los anillos de crecimiento, también el clima en el que vivió y las condiciones del suelo. De esta manera podemos estudiar muchas características de las coníferas que vieron en el periodo jurásico en nuestra Patagonia.